Los ex funcionarios detenidos tenían que declarar en Comodoro Pi la próxima semana, foto de archivo, Gustavo Gabotti. Cuatro ex altos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner fueron detenidos en el marco de la causa que investiga el juez Claudio Bonadio por la cartelización de la obra pública. Se trata de Nelson Guillermo Perioti, Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Sandro Férgola, Gerente de Obras y Servicios Viales, y Subadministrador General de la DNV, Sergio Hernán Pasacantando, Gerente de Administración de la DNV, y Germán Ariel Nivello, funcionario. La Secretaría de Obras Públicas, y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Bonadio detuvo a esos ex funcionarios de Vialidad, que estaban citados para declarar en indagatoria la semana. Próxima. Nelson Perioti, Sandro Fergola y Germán Nivello, tres de los cuatro detenidos este viernes, el juez realizó la anteúltima ronda de declaraciones indagatorias a un grupo de empresarios, en. El marco de la causa que investiga los cuadernos de las COIMAS. Las indagatorias comenzaron el 20 de febrero y culminarán el próximo lunes. Son en total 101 los empresarios. Y ex funcionario citados. Entre ellos, la expresidenta Cristina Kirchner, quien se presentó el 25 de febrero pasado y, como es costumbre, entregó un escrito para defenderse de ocho. Acusaciones en su contra. Ayer también fue el turno del financista Ernesto Clarence, uno de los arrepentido que brindó información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública. Es que, las COIMAS acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. Eso lo admitió tanto Clarence como algunos otros empresarios. Además de Clarence, estuvieron citados Osvaldo Manuel de Sousa, hermano de Fabián de Sousa, y Cristóbal López. Entre otros de la lista estaban Miguel Alberto Sarkiz, Rubén Gagliardo, Antonio Iván Dumanchik, Sebastián Adolfo Galufo, Ricardo Pablo Fernández. Y Nazareno López, hijo de Cristóbal López. Además, según pudo saber Infobae, le adelantaron la indagatoria al exministro kirchnerista de planificación y diputado nacional, Julio De Vido, quien estaba citado para el próximo lunes, 11 de marzo, último día de indagatorias. ¡Gracias!